En plena era de la imagen, el mundo digitalizado y las redes sociales, el derecho a la privacidad tiende, poco a poco, a convertirse en un verdadero privilegio. El hecho de subir una foto a una red social no significa que esa imagen puede ser difundida de manera pública en otros medios de comunicación. Existen recursos legales que amparan este tipo de abusos, tales como la Ley de Comunicación Audiovisual o la Ley de Propiedad Intelectual. La Defensoría del Público recibió presentaciones en las que se mostraron imágenes de jóvenes presentados como sospechosas de haber cometido un delito, pero sin que estuviera demostrada su responsabilidad. ¿Se es consciente del daño que pueden causar este tipo de atribuciones en las redes sociales? Entonces, ¿cuánto conocemos acerca de los derechos que nos asisten respecto de nuestra imagen? Todo tiene que ver con todo. Recién hablábamos de pensar la imagen, de elaborar nuestras pipas e imágenes, y ahora pensamos y nos metemos en un tema muy importante, que es que cuando otro usa nuestras imágenes sin nuestro permiso, de eso vienen a hablar ustedes. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. Hola, vos. ¿Qué onda? ¿Cuándo pasa eso? ¿Pasa muy seguido? ¿Cómo lo tratan ustedes? Y es una denuncia que es muy frecuente y una problemática que plantea mucho a la audiencia, a la Defensoría del Público, ¿no? Porque principalmente se daña mucho la intimidad, la privacidad, la dignidad, sobre todo del ser humano y de nosotros, ¿no? O sea, no tiene que ver solamente con los derechos de autor, sino con meterte en la vida del otro. Tal cual. Y principalmente, como decía bien el informe, es cuando muchas veces en los informativos, en los policiales, hay una sospecha de un presunto joven que hizo tal delito. Sí. Y muchas veces los medios de comunicación muestran la imagen de un joven que es sospechoso. Y en algunos casos se da que resulta que al final el joven no era quien había cometido el delito, y eso genera una condena social que es irreparable. Es irreparable. Para la inserción social que después tiene que tener ese joven en la escuela, en el barrio... En el trabajo. En el trabajo. Es el famoso scratch, en los scratchan. Tal cual. Exactamente. ¿Y pasa todo el tiempo? ¿Todos los días en el diario pasa eso? No, en los medios de comunicación. Bueno, la Defensoría de Públicos se encarga de lo que es audiovisual y lo radiofónico, lo radial. ¿Y la gente puede colaborar con eso? ¿Puede hacer su propia denuncia también? Tal cual. Claro, la Defensoría no actúa por oficio, sino con un reclamo previo. En A4. Oficio. Bueno, un caso que pasó muy concreto es el tema de Ángeles Rawson el año pasado, que, bueno, nadie, bueno, no se pudo consultar porque, bueno, ella estaba fallecida, si quería o no mostrar sus imágenes. En ese caso se debió haber preguntado a sus padres. Claro. Que eso no se hizo. Se entró a su Facebook y se bajaron las imágenes y las publicaron, cosa que no se debió haber hecho porque no estaba... ¿Y cómo se soluciona esto? De acá a, no sé, dentro de un par de años, ¿cómo llegamos a evitar que eso siga pasando? Primero que la Defensoría constantemente está dialogando con los canales de televisión y brindando también cursos de capacitación para que los medios tengan conciencia sobre esto y que cuiden la identidad de las personas. Tengo una pregunta, porque, por ejemplo, viste que hace un ratito nosotros acá la rompíamos que hicimos monólogos y estuvimos muy graciosos. ¿Qué pasa si de repente un programa de televisión, otro, sin contenido, ves los monólogos y dices, sí, 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 vamos a presentar un informe de los jóvenes en el stand-up? Y pasan todo lo mismo que hicimos acá. Agarran un pedazo de nuestro programa y lo llevan a otro. Bueno, previamente se tienen que contactar. Cristian, él. Claro. Si se quiere mostrar tu imagen, se te tiene que comunicar a vos y preguntarte, che, ¿te molestaría si mostramos tu imagen? Y ahí quedan vos, elegirlo o no. Esto también pasa con algunos niños, ¿no? Que se muestran imágenes de los niños y no se los consulta. Sí. Se los tiene que consultar al padre, más allá de si el niño desea o no desea salir en imagen. Claro. Ok. ¿Dónde se hace la denuncia? Puntualmente. Pasa en el link. www.defensadelpublico.gov.ar .gov.ar. Bueno, muy gracias chicos por venir, ¿eh? Por nada, Gusa. Ustedes quédense ahí. Si te gusta Justin Bieber, quedate. Si querés ver más stand-up, quedate. Quedate. Quedate, quedate, quedate. Un ratito, vení. Vamos a bailar, como si fuera la última noche. Vamos a bailar, como si fuera la última noche. ¡Gracias! 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 Un número en un legajo.